Fautrier, Jeanne, Sarah. La parte central de este cuadro, de forma irregular y textura gruesa, muestra una forma femenina distorsionada. La obra fue realizada pegando papel en el lienzo, sobre el cual el artista aplicó una pasta gruesa con una espátula. A continuación cubrió esas zonas con polvo coloreado, unido a la superficie con barniz. Fautrier comenzó a trabajar de esta singular manera en su período más creativo, durante el cual sus imágenes reflejaban en gran medida los horrores de la guerra. Es posible que desarrollase esta técnica problemática y prolija para expresar de modo más enérgico sus ideas acerca de la situación del mundo. La pincelada libre y la gruesa textura de la superficie ilustran la relación del artista con la escuela pictórica del informalismo. Nacido en Francia, Fautrier pasó su infancia en Londres e ingresó en la escuela de la Real Academia de esa ciudad cuando contaba 14 años de edad. Fue muy activo durante toda su carrera y su variada obra también comprende dibujos, grabados y esculturas.